¡Qué envidioso era mi kill! ¡Era mi kill! ¡Déjalo! ¡Déjalo, frambau! ¡Nueva, chichalada! ¿Por qué tienes una cuca envasa en tu wishlist? Se va a hacer el dragón Karirajet-sen ¡Ay, la que la se la traga soy yo! ¡Tengo un palacón! A Loro 6,918 Nesu, soy feliz por mi casa Abrieron un Team Hortons Y tome un coca muy bien bueno, Nesuchu ¡Eso! ¡Un Team Burton! ¿Abrieron un qué? ¿Abrieron un Team Hortons? ¡Ay, no sé qué es eso! ¿Team Hortons? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Pepe? Ocupo tu dinero ¿El dinero de Pepe? ¿Pues qué te hizo? Voy a hacer la carnada Voy a hacer la carnada ¡Ay, esta skin de Nunu me gusta mucho! ¡Soy muy feliz! ¡Soy muy feliz! Y tengo mi elecita dulce de mujer En Mexicali hasta 48 grados ¡A la chingada! ¡Qué bueno que me están diciendo para nunca ir a esos estados! ¡Alguien de aquí es de Chihuahua! Yo quiero un novio de Chihuahua No sé por qué siento que los hombres de Chihuahua No conozco ni a un solo hombre que sea de Chihuahua Y siento que son muy guapos los de Chihuahua No sé por qué No conozco a nadie que sea de Chihuahua Aparte Chihuahua Es un estado de México enorme ¡Está gigante! Y no conozco a nadie vergas de ahí A nadie de Chihuahua ¿Alguien sabe si los de Chihuahua son guapos? Y siento que anda a hablar bien rico No sé No sé, se me antoja tener un novio chihuahuense Si alguien es de Chihuahua Escríbame Puedes hacer esto Ahorita lo hago Necesito follarme al enemigo primero De Chihuahua Sí, de Chihuahua Busco novio de Chihuahua ¿Qué hay en Chihuahua? ¿Qué hay en Chihuahua? Pregunta seria O sea ¿Chihuahuas? Chihuahuas Qué verga hay en Chihuahuas O sea ¿Cuál es su comida típica? Quesos Pues en todo México hay quesos O tienen unos quesos muy sabrosos O sea ¿Cuál es su Algo muy típico chihuahuense? Las montañas Ay, qué padre Qué padre Qué ganas De ir a Chihuahua a ver montañas Para estar tan hermosa como siempre Ay, muchas gracias Va Shanti, te quiero mucho Se llaman los trucos de mujer Qué ganas de ir a Chihuahua A ver montaña, así que me cojan en la montaña Seguramente El secreto de la montaña lo grabaron en Chihuahua Siento que Chihuahua es como un Monterrey, pero menos popular Supongo que es Muy influido por Los Eúas, Chihuahua, pues está muy pegado Allá o qué A pesar de ser mexicana, no sé mucho de mi país Estoy muy ignorante Aquí hay uno de Chihuahua y aquí no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Es un estado gigante O sea, una comida típica No sé, por ejemplo En Yucatán Las marquesitas, que ya las probé Y qué ricas son las marquesitas Aquí en la Ciudad de México Pues la torta de tamal Las guajolones Los asaltos Los robos Los robos El metro Oh, ¿y eso qué significa? Tengo una amiga de Cuauhtémoc Comunidad Menonita Pero los Menonitas ¿No son gringos? ¿Que venden queso? ¿No era eso? Yo siempre que me imagino Un Menonita es un gringo Que vende quesos Ayúdame, Swain Le sacamos la mierda A esta pendeja Madre, tu puto Madre Sácalo de la mierda Llegó la ambulancia Odias a Rex Mata un poco Un poco El Mariana es de Chihuahua No, no es cierto ¿Sí? ¿Cómo que? No, no te creo No te ayuda No te ayuda más el Swain No, mira, sí Porque le voy a hacer una La voy a hacer a la Menonita Play ¿Qué? Sácalo de la mierda Hijo de tu puta madre No, madres Me stunearon ¿Se la dejo? ¿Se la dejo? ¿Bien? I like that I'm so fine Estoy bien Estoy Muy bien Estoy bien Estoy bien Me voy a hacer El dragón Menonita Es Mavericas Es de Chihuahua ¿Quién verga es? Es Mechiricas ¿Quién verga es ese? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México Yo soy de aquí, de aquí, de aquí Pero yo viví en muchos estados Porque mi papá era militar Pues de hecho Los burritos O sea, tú escuchas burritos Y piensas obviamente en México, ¿no? Pero no conozco ni un solo estado No son gringos UV Son como los ames que viven sin tecnología Pero ya ahora muchos viven como mexicanos, americanos Y tienen plantíos Como que no son gringos No son gringos Son como los amish Que viven sin tecnología ¿Cómo que es una amish? Por ejemplo Yo no O sea, sé que los burritos son mexicanos Pero no sé de dónde son como originales O sea, a lo mejor son de Chihuahua Porque aquí en la Ciudad de México No conozco a nadie que diga Ay, vamos por unos burritos A nadie, a nadie, a nadie Ni en Guadalajara Ni en Ni en Sinaloa En Sinaloa está la machaca Está Huevito con catsup Ay, qué perra Lilia Digo, Nila Voy por los gamborimbos Voy por los gamborimbos En Sinaloa sí, vieja Pero en qué parte de Chinaloa No Swain Swain Ay, cómo fallé esa bola Y 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 Chavo Ay, nomás me voy a hacer esto Y me voy a la verga Porque siento que viene la Lilia 5, 4, 3 No, me hago los dos Me hago los dos Aunque me maten Aunque me maten Es worth Es worth No, no voy a esperar Ven para acá, Kevin 6, 5 Puta Puta No Eres una puta Eres una big puta Una Ay, yo pensé que el Daniel será Garen No, ya sabía yo Miren, mi avaricia me cegó Mi avaricia me cegó Y no me dejó ver Que en Chihuahua hay burritos Yunapi Muchas gracias por apadrinar a 6 cumitas, bebé Muchas gracias Muchas gracias Yunapi, no sé si lo sepan Pero Yunapi es menonita Es menonita Es gringa Ella me dijo Ella me dijo Me escribió por privado Me dijo Nesumi Yo soy menonita Hijo de tu puta Hijo de tu puta madre Cabrona Pedazo de mierda Mucha gray Yunapi No ¿Cómo que no? Tú me dijiste ¿Cómo que perdiendo? Muy bien, perre No hueles o estás mormada No le No le No le Lilo O quieres que te regrese a la primaria Mi bebé reno ¿Cómo que reno? Los renos de santa Que les voy a meter la perga acá abajo Bicho malo Te voy a hacer el Viviel No puede ser Está volando Está volando Ñiñani Sócale la mierda Soy Sócale la mierda Eso Te ves hermosa Amairani Porque escuché Nidali Si me dijiste Amairani Literalmente Escuché Te ves hermosa Ñiñani Ñiñani Hace poquito No sé si sepan Pero operaron Ñiñani De los dientes O algo así No sé bien No sé Veterinaria Ñiñiñani Nuestro hogar Nuestro hogar queda Ay no te tardaste Te tardaste Te tardaste Pero te tardaste No Sócale la mierda Sócale la mierda Ay pásalo por Por el disco Rescarmata Vámonos 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 Que llega Hannah Montana Sal de ahí Sal de ahí Sway La 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 No Déjalo 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 cabrón Pégalo ¿Qué? ¿Sale el dragón? Voy a por él Shake it No 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 Love me Love me Love me Now Me Voy a hacer un violín De cuatro cuerdas No puede ser Nos han encontrado ¡Hija de puta! ¡Sabrona! ¡Aaaaaa! 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 ¡Hija de puta! ¡Te creías un culo! ¡Yo tengo más culo que tú! ¿Qué te crees Small Dick? ¿Un culo? ¿Qué te crees Small Dick? ¡Aaaaaa! Ya hay mucha pelea Mucha pelea ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Dieron esa vueltota que me di! ¡Dieron esa vueltota 360 que me di con Nunu! Nadie da esas vueltas 360 ¡Eh! ¡Trescientos cincuenta grados! ¡No mames! Cuando creías que todo iba bien hasta que ves a un Darius fedeado ¡Tu puta madre! Ahorita me voy a tener que hacer Heridas Graves Heridas Graves parece weón Verga no sé si era el dragón Hermosa y pro player ¿Qué te puedo decir bebé? ¡Ay chicos! Yo no sé si les conté Yo ayer les había dicho que yo fui pro player Un ratito nomás así chiquito Y mala Era muy mala ¿eh? Y sigo siendo mala Yo lo sé Pero pude haber llegado muy lejos Y nunca lo vamos a saber Porque a mí me habían Me querían contratar en un equipo de esports Pero mi mamá no quiso Porque como era menor de edad Mi mamá tenía que firmar un consentimiento Y no lo quiso firmar Entonces yo no pude ser pro player por eso O sea pude haber salido muy bien Ay no le dio O pudo haber salido muy mal Pero nunca lo sabremos chicos Jamás lo sabremos Yo creo que por algo pasan las cosas Rambo Y creo que estuvo bien que no lo firmara mi mamá Porque a lo mejor Si mi mamá hubiera firmado ese contrato Yo ahorita no sería una mujer ¡Pandeo! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡No! ¡Se lo mató! ¡Pero mátalo Swain! Digo Sí Sí eres Swain Estuvo bien Fue homie por homie Homie por homie Shake it O shake it Ahorita estarías en la cama de Faker Imagínense que en un mundo paralelo Faker me estuviera cogiendo Porque yo sería la mejor chica pro player de la historia Tengo una duda O sea Generalmente tengo esta duda Porque no hay Y si hay son muy pocas Mujeres que juegan profesional lolcito Pero que llegan así de que al mundial y cosas así Porque yo solo conozco a una que fue la Remilia Y ya No conozco a nadie más ¿Por qué será? ¿Habrá alguna explicación lógica? ¿Alguna? ¿Habrá alguna explicación lógica acerca de por qué pasa eso? Lo sabremos en el próximo capítulo de Fran Bow Fran Bow Te sacó la mierda Quiero hacerme este pin Objetivo Pero Esta madre ¿Por qué le están metiendo la verga al Garen? El pinche Darius es como un segundo Jungle Se está haciendo los objetivos solo 1900 Ya Ay, vende Agárrala ¿Eso? Oh In the voice now Girl generation That you feel like this Lili 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 ¿Cómo que GG? ¿Por qué GG? Si sí me hice mi objetivo gay No entiendo para qué sirve el cum de estello Oye, ¿por qué te robas mi cosito? Es mío Mi cosito Ahí voy ¡Ram Bow! ¡Futa! Eres una puta Métete ¡Métete! ¡Que te saco la mierda! Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, no, Lili ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón, Mila! Pensé que me estaba haciendo Pocus a mí ¡Puipol! ¡Perdón, chicos! ¡Mate a Mila! ¡La maté! ¡La maté, chicos! Te voy a poner ¡Perdón! ¡Bebé! Me voy a hacer heridas graves por el pendejo de Darius ¡Pero cabrón! Te hice la traición La mamá de Venus es pendeja ¿Quién vergas es Venus? Igual cabe aclarar que en el equipo femenino de Esports LOL ¡Ay, no alcanza a leer! ¡No alcanza a leer! ¡Ay! ¡Ah, puta! ¡La virga! Yo no tengo habilidades Oh, mami, se va a ir ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche! ¡Ay! ¡La mató, Trecious! Tienen guachos de esto, ¿eh? ¡Platano Chiapa! ¡5.90 al kilo! ¡Y la manzana Red Delicious! ¡Importada a Nueva York! ¡A solo 7.90! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Pero ayúdame! ¡¿Dónde se fueron todos?! ¡Aquí estaban todos! ¡Qué verga! ¡Aquí está! ¡Y mi equipo! Oigan, yo había ponido a mi equipo ahí Y yo quería hacer la play 360 grados ¡Mogte, muchas gracias por los 12 veces suotes! ¡Naps, gracias por apadrinar a Jolote con Peluca! Me abandonaron Fue mi culpa por no hacer señales de ¡Allá voy! ¡Allá voy, Tim! ¡Ay, les valí, verga! Y fue una muy buena entrada Si me hubieran ayudado, uff Pillen esta A continuación Girl Generation ¡Dori, muchas gracias por los 7 meses suotes, bebecsida! ¡Hochim de boys a Whipple! ¡Chavas! ¡Chavas Whipple! ¡Whipple, Whipple, 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 Whipple! ¡Chavas! ¡Eh! 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 ¿Qué creen que están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo sin mi consentimiento? ¡Ah, ya voy! ¡Le sacamos la mierda a todas esas ¡Hochim de corjores! ¡Oh! ¡Otra vez se cogieron! ¡Pues madre! ¿Por qué me tocó el pendejo en mi equipo, eh? ¡Ay, pobre! Voy a hacer como que me voy, pero realmente me quedo ¡Ah! ¡Ah! Es cierto, ya no me quedo Porque ahorita va a llegar Smoldy que me va a culear ¡Hola, papúa, grido, ¿cómo estás? ¡Ahí viene el nudo de Nesumi! ¡Oga, no voy mal! ¡Voy 3-3-11! ¡Su puta madre! ¡Cómo quieres que vaya! Y aparte con un Darius más pediado que mi culo ¡Ey, mini Ale! ¡Muchas gracias por la succita, bebé! ¡Ey, frambou! ¡Muchas gracias, frambou! ¡Te lo agradezco con todo el corazón! Con miedo, porque acá está el Darius No me puedo hacer el pinche dragón Porque el Darius está más pediado Que su puta madre y el Garenny está aquí ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No puedo jugar porque tengo un NPC de top! ¡Qué malo chingada! Y aparte mi top es un Garen Es como ver un Charizard con poción en... ¡Pokémon Unite! ¡Chupalo entonces! ¡Chupalo entonces! ¡Pida va a quedar! Es nivel 14 y él es nivel 12 ¡Qué padre! ¡Qué padre, bebé! Yo soy nivel 11 ¡Qué padre! Caldo de cuyo ¡Muchas gracias por los 4 meses sueltos! ¡Frambo! ¿Cómo estás? ¡Hola hermosa! ¡Hola, Tifita! ¡Vamos a por ellos! ¡Ey, Joel! ¿Cómo se pronuncia? ¡Joel! ¡Muchas gracias, frambou! ¡Hoy, frambou! ¡Anda muy agradecida! ¡Con destello! ¡Voy a aproximarme al enemigo, frambou! ¡Soy frambou! ¡Soy frambou! ¡Tú eres un frambou! ¡Soy frambou! ¡Soy frambou! ¡Tú eres un frambou! ¡Te voy a sacar la mierda! ¡Jana del horto! Voy a ayudar a mi team Porque veo que están en aprietos ¡Esta madre ya me vieron! ¡Qué envidios! ¡Era mi kill! ¡Era mi kill! ¡Girls Generation! Ay, tengo miedo Me voy a curar aquí Que no podía hacer nada Equipo, no tenía R Era Huerta haber matado a Lidia E ir, no, no puede Se los culiaros ¿A qué hora dejas de trolear y empiezas a jugar? ¡Güeyón, voy muy bien! ¡Güeyón, conchetumadre! Voy tan bien que mira, se está peleando acá mi mid Y yo haciéndome los lobos Pendejo Ay, mi amor, qué fácil Qué fácil es jugar, lolete Qué fácil es loletes Allá voy, allá voy Sácale la mierda, sácale la mierda Sácale la mierda, sácale la mierda Vení por acá Te la chupo ¡Cabrón! ¡Cabrón! Órale, mi amor Te creas un culo Te quitamos tu racha de pendejo Y todavía me quedaba la R, ¿eh? Para rematarte y hacerte el chupo A puro KS y cero objetivos Tengo dos dragones Hija de tu puta madre Y dos mecolarvas Y el único dragón que no me pude hacer Es porque el pendejo de mi top es un NPC Y no lo podemos contar con su ayuda en las peleas A ver, eh, ¿qué me compró? Yo creo que este, ¿no? Somos chavas, somos chavas Vamos a mí Somos chavas, somos chavas Yo creo que un Sonias quedaría Everybody Quieren chavas Eh, Frambo Necesitamos ayuda en el dragón Ahorita me voy a hacer un Sonias de mujer Si en este tiempo nos va bien Me hago el Sonias Y si no También me lo hago ¿Qué, Frambo? Necesito ayuda, Frambo I need, I need wards Frambo A ver, voy a ver si tienen wards Ok, no tienen wards Está llana, absorbosa Ay, sí me cancela la R Yo pensé que me quedaba caspeándola Bueno, ya la matamos La madre ¡Bójanselo! Bien, bien, bien Uy, buena, 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 buena Ay, Dios Estuvo excelente ¡Qué buena jugada! ¡Eso, equipo! Sello igual a derrota Ay, mi amor, pero dijiste Sello, no sello lleno Y yo lo tengo lleno Es mi tercer dragón Arriba las ambulancias Oh, mi amor, mira lo que me curo con una Q ¿Cuánto me curo? ¿Me curo un verguero? ¿Miren? Ra Dice, restaura casi 500 ¡Somos chavas, somos 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 chavas, que tienen mielecita de mujer, Mielecita Tienes tu mielecita Tienes mielecita Mielecita de mujer Ay, Darius Estás todo feriado y no pudiste hacer nada Es un meco ¿Sabes por qué? Porque me hice heridas graves Déjalo Déjalo, frambau ¿Qué te crees, cabrón? Tu verga, eh Voy a regresar, voy a regresar Pues si me vas a dar polla ¡Dámela bien! ¡Si me vas a dar polla! ¡Dámela bien! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Qué bueno! ¡No le di! Ahí viene la puta de Lili A cagar el palo Yo puedo Chabas Everybody Somos chabas Ay, sí le di ¡Aaah! ¡Esa puta madre! Oigan, ¿de dónde salió eso? Ay, ya me voy Ya me voy Ya me voy Malísima abuela Pues no tengo vida ¿Qué quieres que haga? A ver No, 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 no Esto ¡Hey, Amy! ¡La mamá es good! Ay, hace poquito Vi un documental De la historia De Amy Winehouse Y está muy triste Chicos Porque Amy murió Literalmente Amy murió Porque amaba más A alguien De lo que se amaba A ella misma Y eso le destrozó La vida Así que chicos Nunca amen a alguien Más de lo que se aman A ustedes mismos Por favor Es lo peor Que pueden hacer Garantizan su destrucción Murió de amor Literal Pero era un amor Muy tóxico Y muy Ciego Está muy interesante Les recomiendo mucho La historia De Amy Winehouse Y es muy breve Bueno, por lo menos El video que yo vi Y sacan Un destello De hacer En su rostro Oculta Su guarida En una montaña Ocho patas En la cruel Herminada Y no De que Pa A 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 Oh Que fácil Joder Oigan Elarius Aguantú Un verguero Se tragó Casi toda Mi R Casi no le bajé Ay Ay Dios Ya me voy A la verga Pendejo Ay Dios Hey Hey Frambo Pues yo me lo puedo hacer Sin pedo Ser el varón Porque me curo mucho Y aparte Tenemos doble Smite Con Miku Tengo Dos mil Casi tres mil Ay Ay Si me lo hice bien Nice Como a veces Este nos va a culear Tira la puta R A la Virga Su puta Madre No Mames Si hubiera tenido Mi R Un Segundito Antes Si me lo cogía Pero no la tenía Un David Fedeado Da mucho Asco Chivas Ay pero no lo mata Ni de pedo lo mata Muchas gracias Muchas gracias Crass Blue Varón de tres pesos No Mira se lo quedó Swain O sea no lo hicimos Y se lo quedó Swain Por lo menos No se lo hicieron ellas Esta es nuestra alma Pero no vamos a llegar Este es el pedo Hey Que nos llegan el varón Digo el dragón Rápido Tepe Rápido Chivas mueve las nalgas No Pues Pues Y las predicciones Ay también ustedes ya vamos a minuto treinta Y quieren predicción Como que a minuto treinta Este Swain no podía hacer nada Porque no tenía maná Porque su jungla no le da blues Como que si Como va el predict A minuto treinta Que ya está decidido Que vamos a ganar Nosotras La única forma En la que ellos van a ganar Es que La Lilia se aviente Una R así Descomunal No le bajo nada Chicos No le bajo nada No No Y muy bonito Tu labial de mujer Que cobra caro En su potencial Ay Tu puta madre No le bajé Nada 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 No le bajé Una mierda Es que Pinche Darius Más peleado Que la chingada Y ni siquiera Tiene resistencia Mágica Nomás Unas putas Mercuriales Lilia Defiende Dame Ya perdimos No vete a la verga No pinche Perdimos por un pendejo Garen con Ignite Te vale la chingada Todo por un pendejo Garen La 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 Like you Si estaba ganada Si estaba ganada No es mi culpa Que mi Garen Sea un pendejo Ay chicos Siempre tengo la fantasía De que algún día Voy a estar con mi nutriólogo ¿Se cumplirá? El día que vaya a Guadalajara Le voy a decir Vamos por proteína Chainsaw Man No es mi nutriólogo Es mi amigo Zorra Ay que tiene de malo Tener la fantasía De poder estar con mi nutriólogo Hola Justin ¿Cómo estás? Mamá está buscando Su cartera ¿Qué hago? Mamá está buscando Su cartera ¿Cómo que es su cartera? La cartera De un hombre Dirás No mi amor Yo soy una mujer Independiente Yo no necesito A los hombres Los hombres Solo son mi Accesorio Es como tener una bolsa Miki Gucci Y traer un hombre Al lado de ti Cuidado que te da El reino Shanghai Cuidado Te hago Minion Block Pendejo Vámonos a la mierda Tu puta madre Reunión de homosexuales Hola Diego Hola Diego ¿Cómo estás bebecito? Meterte con tu nutriólogo Y que te meta la pesa En la raja Ay no Que me meta El macronutriente Por el culo Hola Jared Hola Jared ¿Cómo estás? Hola Jared y Yael ¿Cómo estás Yael? Hola The Monster Grey Ya después de esta Homie Jugamos El DLC De My Little Sweet Heart De My Little Sweet Touch La vieja que seguía a mi ex novio Por Instagram La 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 Like you Hola Mongui ¿Cómo estás bebecite? Hola Pablito Hola Danamo Vengo el rey de Laura Bozo Muchas gracias Laura Bozo Por el reycito Era el marihuana Andale Era mi novio el marihuana Hola señor grumoso Hola Macfair Ay espero que no se hayan robado mi bluetooth La 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 Like you Hola Ale ¿Qué pasó? ¿Qué onda Fantachi? ¿Por qué me están saludando tanto? Llevamos Una hora y media de stream La 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 Like you Hola Patas de briar El nombre Chicos ¿Sabían que hay una página Que se encarga De recopilar Los pies Como calificar Los pies De todo el denring O sea Los pies bonitos Los pies feos Todos los pies Del denring Hombre Nomás me la asustaste Me la asustaste El action Hay una página Que se encarga De recopilar Los mejores pies De todo el denring No me pregunten ¿Por qué se eso? ¿Qué onda Gilbertona? Hola Monse Hola Yegito Kun ¿Quién sabe por qué? La verdad ¿Y por qué específicamente Con el denring? Bueno a lo mejor También pasa con otros juegos Pero nunca lo sabremos A lo mejor hay una recopilación De pies de Fable Y la desconozco Por completo Se puso mi canción favorita La catalena Ay mi amor Ni siquiera Ni siquiera Necesito atinarte De las pelotas Oigan Hablando de pelotas Ayer le escribí No Hoy le escribí a Patty Le dije Patty ¿Qué te parece Si mañana Vamos al sauna Y nos vemos Las pelotas ¿Y saben qué? Me dijo que sí Una lesbiana Qué horror Qué horror Sumi Muchísimas gracias Por la subsita Bebesita No les Yo no No sé qué llevarnos Me voy a ir full vida Sí le dije Oye Vamos a vernos Las pelotas En el sauna Ah porque en nuestro gym Hay dos cosas Hay sauna Y hay vapor El sauna Pues es lo que ven En las típicas películas No por Que es como rojo Y así Y el vapor Pues es puro vapor Pero ¿Qué es el sauna? Alguien sabe O sea el sauna ¿Qué hace que sea sauna? Porque el vapor Pues sé que es full vapor Y ya Pero el sauna ¿Qué es? ¿O cuál es la diferencia? ¿Qué sientes en uno Y qué sientes en otro? Entonces como nunca Estaba en uno Le dije a Patty Que si quería ir Para aprovechar Porque pues ya Ya viene incluido En el gym Y me dijo que sí Que si quiere Que nos vamos Las pelotas Entonces este Descubrí que Patty Es lesbiana Y Pero no sé A cuál meter No sé A cuál me recomiendan Alguien de aquí Que sea señora De las lomas Sepa la diferencia Entre sauna Y vapor El sauna Es para sudar Y el vapor Es húmedo Es húmedo Sauna Es seco O sea Los dos son para sudar ¿Y cuál es la gracia De sudar y ya? ¿Y cuál es la gracia O sea No entiendo Cómo que sudaría No Kachima Tari Katalena Ay Qué envidiosa Ay Qué envidioso Ahorita voy a curar Toda la vida Con esta mierda Mi amor Oigan Tengo Tengo cosecha oscura Ah no es el Gin De la cosechita Oscura Ven para acá Katalena Hija de tu puta madre Ay mi amor Tengo réplica No hay nada Que hacer Más que hacerlo Esta madre Es que no pego nada Nomás tanqueo No puedo pelear esto Si ya está Muy baja Mi bot ¿Saben qué? Voy a aprovechar La distracción Y me voy a ir A las mecolarvas Creo que va a ser Lo mejor El sauna Te hace trans Pero yo nunca He estado en uno El sauna es mejor A mí el vapor Me hacía sentir Sofocado Por el calor VV Pero es que Mientras vapor Solo avienta Vapor Ah Ay pues no sé Cual A mí me se me antoja Por así Nomás por escuchar Sauna Suena como más Oh el sauna Y porque es rojo Y el vapor Si me han dicho Como que sientes Que te ahogas Cuando estás ahí metido Pues no No sé Y por ejemplo Un amigo me dijo Que Él prefiere El vapor Que las primeras veces Siente como que te ahogas Pero que es Para él Lo siente mejor Y Pero tú me acabas de decir Que te gusta más el sauna Entonces yo creo que Es por gusto Mejor pruebo los dos Con pati Puta madre Porque me falta Una travesti Aquí Travesti Loco Aquí De la chingada Se vale A ayudar ¡Puérate! ¡No! Esta larva Se quedó A diecisiete De vida Ay 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 Pero hagan algo Su puta madre La Nico Es un NPC ¿Qué sé? Vete a la verga No pinche Nico puta No mamen Se quedó A diecisiete De vida La Mecolarba Bueno me hice dos Yo pensé Que la Nidalee Se iba a quedar Y se iba a ser Ni se escucha LOL Si se escucha LOL O no lo escuchan Es cosa de experimentar A ver cuál te gusta más Sí yo creo que voy a probar Las dos cositas A ver cuál Cuál me La tema Karma Déjame Farmear a U Que todavía no tengo mi R Nomás me hago esto Y ya les caigo ¡Chiques! No se oye Pues ya le subí tantito Aunque creo que aún sigue sin oírse Va a poner en 42 Si se les rompen los tímpanos Me avisan Ahorita voy a entrar Nomás Espérenme Cuatro Nomás me hago esto Y ya les caigo ahí abajo Hombre ¿A dónde se fueron Estos mojodrios? Hombre Mojodrio Trepeso Mojodrio Trepeso Andaban muy agresivita Nomás me acerqué Y se fueron Súbele más Más Cuidado Cuidado Aquí está Nidali Hombre Ya se la va a rechar Que verga Porque hay cuatro acá abajo Su puta madre No mames Hasta llegó el pendejo De action Trepeso 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 Mejor ni ayudo Su puta madre Bueno ahí viene Nico Ahí viene Nico Ahí viene Nico A lo mejor sacamos algo Yo creo que esta si es GG Chicos eh Siento que si es GG Aparte no estoy bajando nada Porque ahora me vine tanque Porque en mi equipo Hacía falta un tanque Ah miren se acabó Se acabó 397 Ya llegue vieja Verde Oh ya llegó Pepe Ya le cayó caca el pastel Que obvio que me encanta tragar pito Es increíble Me fascina tragar pito 21 Me encanta tragar pito Pito venudo Lo rico del vapor es que hay una regadera con agua helada Y pasas del calor al extremo frío Y se siente bien Ay es que eso a mi no se me antoja Yo soy A mi me encanta sentir mucho calor Pero Mucho frío Y luego después de tanto calor Dice que es muy rico pero Nunca lo he experimentado eh Ay mio Ay vete a la verga Subiste la payasa Mi amor A la puta Ay no le cancelé el salto Pero aún así No Si lo mató Le cancelé el salto a la ñiñañí Es peligroso el cambio A rupto de temperaturas Puedes quedar parapléjica Su puta madre con todo Hoy en día con todo Te quedas parapléjico Si te inyectas mal Paraplegia Si te metes a un sauna Paraplegia Si te culean mal Paraplegia Si te lavas mal los dientes Paraplegia Ya están Todo mal Todo paraplegia Y juegas mucho Y juegas mucho LOL Paraplegia Si odio Odio Pepe Mira donde verga se fue Eso mi amor Mi primera Quilcita Gracias Dafu bonito Lo peor Es que Lo de la cuadra Lo de la culeada Si es real ¿Qué? ¿Cómo que es real? Que si te puedes Quedar parapléjico Por una culeada Bueno Pero es una paraplegia temporal Tampoco es permanente Hey muchas gracias Li Alex Li Alex Muchas gracias Por la subsita bebé Traía cabrón Si se baña con agua alada Pasen con cuidado Y de poco En el agua A la espalda Ay No macho Imagínate Nesumi murió Porque le dio Paraplegia En el gimnasio Por pasar de agua fría Agua caliente Ay Ay Que verga Eso me levanta ¿Desde cuándo? Nega Che Y chan Laga Che 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 Y chan Laga Che 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 Otre Peso Nega Nega Hili Mili Hili Nega Nega Creo que voy a llevar Unas Tavis Puta madre Extraño Tener daño Con daño Ahí si me lo culeaba Me voy a hacer solo este De chistoso Me voy a hacer un Un Tello chistoso Y con esto voy a pegar Lo suficiente Ay Yo pensé que no había Agarrado el heraldo Me cagué No ibas a ver Wonka con Patty Ayer vimos Wonka Acabando de streamear Le dije Patty estoy muy caliente Quiero ver Wonka Me dijo Cáele Y después sacamos a Ñiñiñi Y yo Chico Rateros Me han robado mi blue Son rankets Obvio mi amor Pero rankets Flex Hola Josser ¿Cómo estás? Como tu mochada Somo chada Tu mamá es más Lesbiana Con tu mamá También fui a ver Wonka Puta madre Quién está robando Todos mis campamentos Pobre Atrox Pero hijo de su puta Madre Me cae más mal Que la weá Quién es el hijo de puta Que está guardiando Mis Lugares Me dejas cagar En la cama de Molly Sí En la cama de Molly Sí 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 es flexita ¿Qué canciones? Se llama Abracadabra Debemos saber Qué ocurre después O no terminará Nuestra canción No podemos tener Luz en una tangente Ay Dios 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 Ayúdenme Coño No Llega la Atrox Mierda Todavía Puta madre Oye Pero yo no tengo Cueva humilde Mi amor O sea Es humilde Porque somos Humildes Nosotras ¿Por qué perdimos Puta Mico Llega ya Llega las media Hora caminando Zorra Mierda ¿Qué más me compro? Yo creo que unas heridas Gravecitas Ay Dios Ay Dios Bueno ya se hicieron El dragón No estuvo tan mal ¿Qué pasó Leonovsky? Leonovsky Ya te dije Que no te gastes Toda la quincena Al mandar Beat Y subs Guárdate una Partecita Para comer Y para un Ventilador Dysol Arriba Las abracadabras Y las Brown Ella Girls Que será De la vida De las Girls Brown Y de Ellas Han de estar Viviendo Al lado De la De la Ray Jepsen Jepsen ¿Cómo verga Se llama La que canta La de Soul Call me Baby Jepsen Que verga Carly Ray Jepsen Carly Ray Jepsen Ay si me acuerdo Esta 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 La más Profundo La tumba De Jomach O La tumba De Carly Ray Jepsen Ahí está El ventilador Hasta hay Dos Ventiladores Latino Mango Por si hay Presupuesto Está El ventilador Económico Y está El ventilador Que es Menos Económico Pero sigue Siendo Económico Porque había Uno de 32 mil Pesos Que era Un Dysol Su puta Madre Esa madre Debe tener Garantía De que no te Suda la Cuca Nunca Hasta sales De tu Casa Y ya No te Suda La Cuca Con ese Precio Y el Heraldo Aquí está Porque le Quedan 36 Hay que Reunirnos Hay que Ser Reunión De Egresada Hay que Ser Reunión ¿Cómo Que Paquete Con Tierra De Que Hablas De Mi Creatina Reunión Putas Vengan Putas Mierdas No Ya batea El Heraldo Vayanse A la Verga Les Estoy Dice Y dice Chingada Madre Dios Que Va La Verga Bueno Por lo Menos Creo Que Si Pega Creo Que Si Va Pegar Su Puta Madre Tienen Hacer Coraje Si Me Funciono Oigan Salió Muy Bien Ahí No Se Cayó La Chingada Ni Daño Tienes Pero Mira Como Aguanté Y Mataron A los Dos Gracias A mi Carly Ray Jepsen Paquete De Tierra No Se De Que Hable La Latino Mango Latino Mango Ya Te Dije Que No Vengas Dopada Al Stream Por Favor No Pero Si No Puedo No Puedo Jugar Mientras Me Hago El Ventilador De Mano No Es No Es Conveniente Pepe No Es No Eso No Es Muy Carly Ray Jepsen De Tu Parte Carly Ray Jepsen Era Carly Ray Jepsen Oigan El Corazón De Acero Le Sirve A Los Junglas Es Que Peleo Cada Mil Años Entonces No Se Si Me Sirva Mucho Me Lo Hice Porque Se Me Antojó Pero No Si Sea Lo Mejor Neg Che Y Chalaka Neg Che Y Chalaka Neg Che Y Chalaka Carly Ray Jepsen Carly Ray Jepsen Nananananana Nanananana Mamá Si Carly Ray Jepsen Se Tira De Un Puente Tú También Lo Harás Yo Quien Carly Ray Jepsen Jajaja Hoy Viene La Prostituta Esta Mucha Chuyana All Right Nidinara Nidini Charo Chana All Right Tocale La Mierda Carly Ray Jepsen Ay No Puede Ser No Puede Ser Dejen A Carly Ray Jepsen ¿Qué Está Pasando? ¿Qué Chay Chalaga? ¡Negas Chay Chalaga! No Mames Mi equipo Se murió Antes De que Pudiera Dar La Vuelta Se pasan De Verga ¿Por qué Tienes Una Cuca En Vaso En Tu Wish List Para Desestresar A Los Pro Players Mi Amor Como Yo No Tengo Jukita Tengo Que Comprar Una Cuca En Vaso Y Les voy a Hacer La Cuquita En Vaso Está Bien Como Más Y Lo Lo Más Tengo Que ya va harley rye jeffsen me puse para que te vean mis hijos para que puedan dormir ay tú dices que en mi wishlist hay tierra no 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 y se van a hacer el dragón se va a hacer el dragón se va a hacer el dragón cadenas del esperma carly kiley rye carly rye jeffsen carly rye jeffsen carly rye jeffsen hola soy el hijo de un tal arroba latino mango disculpe que vulgar es usted reportar el canal me suetiste ay ni te hagas la pupusita que tienes el culo más abierto que tu mamá que tu mamá latino mango todos somos chavas hicimos un plagio como chavas hicimos plagio de una canción de una canción como chavas hicimos un plagio un plagio ay no me vas a agarrar el culo sin mi autorización no vete a la verga pinche cabrón pelea de papas pelea de papas ve para acá hijo de puta cabrón pelea de papas está difícil llegar al draven ayer ahorita me voy a hacer el corazón de hielo ya va hacemos plagio hacemos hacemos plagio hacemos hacemos plagio ya me voy carly rye jeffsen carly rye jeffsen pp397 pp397 aquí acentragio puedes pasarme tu dirección para mandarte la demanda por favor no no quiero no quiero yo solo paso mi dirección por ventiladores daisols mesumi no metas tu puchaina a la licuadora porque no que tiene de mano el iray jeffsen ay te culieron oh su puta madre hay que aguantar 40 segundos hasta que revivan estos pendejos hasta que revivan carly rye jeffsen hasta que revivan carly rye jeffsen esto les voy a meter una 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 pequeña en bolitino por el hortito me hago para todos ay la que se la traga soy yo la que yo me trago las mamadas que hace la puta nico oigan me desbarataron y me voy full tanque y todo zona de la que hace pendejadas es la nico y me muero y yo tu 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 carly 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 jepsen hola real grey gley como tas y esta me embajaron un buen de básicos ay 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 como perra nico lástima que no funciono efectivamente mi querida mofona la mucaste en el su tolí y dije es que son npcs también se murió jim que chingada madre a la verga es que no aguanto nada ni siquiera parece que soy tanque no aguanto una mierda que en efecto me mato ñ ñ ñ ñ no que se vayan a la verga trae palanca al nunu mas grande que la tuya y mas bonita ay ya no alcanzo tengo un palancón tengo un palancón tengo un palancón palancón Tengo un palancón Palancón Te voy a dar honor a A nadie, que se vayan a la verga a todos ¡Suscríbete al canal!